Cada 26 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz. Para esta fecha, el Gremio de Economía Creativa organizaron una feria del maíz con diferentes emprendedores del municipio de Bluefields, en donde se estuvieron ofertando artesanías, plantas, elotes, indio viejo, pozol y diferentes productos derivados del maíz. Meilin Mairena, del área de coordinación de pequeños negocios, comenta respecto a este festival. La actividad que hoy se está llevando es conmemoración al Día del Maíz. Entonces nosotros en coordinación con alcaldía, gobierno regional y otras instituciones involucradas que tenemos un gremio como lo que es la Economía Creativa, la Comisión, venimos trabajando en lo que son los festivales y tratar de hacer esto pues algo real para la población. ¿Qué es la forma de apoyar a los niños y los candidatos en la universidad? Sí, es una alternativa donde nosotros como MEFCA les brindamos el espacio de comercialización. Siempre hemos venido apoyándolos e innovándolos para que tengan, aparte de esa dedicación de querer venir a vender sus productos, también apoyándolos con capacitaciones y dándoles y después el espacio de comercialización que son las ferias, los festivales y otros eventos que proporcionamos. Vaya y me comentaste que también había muchos productos que son derivados del maíz, elote, comida. Y van a encontrar lo que es indio viejo, tenemos empozoles, tenemos wirila, en corroquía, elote escocido y una gran variedad la verdad y otras cositas alternativas que claro no puede faltar en la costa caribe como son los patí, la artesanía y la panificación. Para que nosotros vengamos y traemos los espacios de recreación a las familias nicaragüenses, estos son uno de los espacios y los alternativos para los emprendedores.